El número 30 que va con todo Pulido, Pulido que devuelve esa pelota por encima, golpe de cabeza del jugador número 4, se equivocó, entrecó Alan Rodríguez, se va a toda velocidad Pulido, por el medio lo tiene al jugador Palavis y le atención, no sé si va a llegar, ahí está el jugador Chispas, disparo al arco, gol, gol! 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 El petrolero de Giacueva, el petrolero del Chaco, 34 minutos, minuto patidico para Vicereman, sacó un disparo, Freddy Chispas del centro, prácticamente puntillo Martín para Vicini. If you want to make sure you see all our goals, features and expert analysis, then remember that you have to subscribe, so press that little button right now.